Hola amigos de UFTA, bienvenido al curso Nuevos Modelos de Comunicación y Herramientas 2.0. Dejarme presentaros un poquito los objetivos de este curso generales. Conocer desde los nichos y de manera básica qué es y para qué se ve la web 2.0, quién es el nuevo pidiente de 2.0, cuáles son los conceptos y aplicaciones para que podamos utilizar más en el sector, conocer ejemplos prácticos y reales de empresas y autónomos que han aplicado esto, cómo podemos aplicar esta nueva filosofía a nuestro sector, adquirir una visión genérica sobre el uso del vídeo, los blogs, el podcasting, como medio de comunicación en Internet y por ende como marketing. También sacar el máximo rendimiento a las posibilidades que presenten las diferentes herramientas de páginas web y comprender su aplicación en este nuevo entorno, en este denominado entorno 2.0. Y tener una visión genérica sobre el uso del vídeo, muy importante, como medio de comunicación en Internet. Si llegamos un poquito a los detalles, pues el primer módulo es una introducción a todo lo que es la web 2.0, sociedad y tecnología, quién es el segundo cliente, qué las prosumes. Entonces, pasamos ya al segundo módulo, el cual es una visión muy práctica de qué es Twitter y cómo empezar con Twitter. El módulo 3, ya entra dentro de lleno de lo que es YouTube, hablando de marketing, de YouTube y vídeos, monetización, grabación y edición de los vídeos, promoción dentro de YouTube. El módulo 4, ya más enfocado a todo lo que es el tema de blogs, haciendo una introducción a los blogs, de la blogosfera, diferentes tipos de blogs, diferentes plataformas para bloguear y para subir y tirar nuestro blog. También cómo buscar y hacer comentarios sobre los blogs a través de tecnología o Google Blog Search. Y también en la línea 3 del módulo 4, es cómo actualizar un Wordpress y cómo crear un blog en Wordpress, que es la plataforma que vamos a utilizar. En el módulo 5 ya entramos en un trayecto más práctico de lo que son el tema del vídeo, hacer marketing empresarial con vídeos. En el módulo 6 entramos ya en lo que sería el podcasting, que han tenido que hacer como el vídeo, pero en archivos de audio. Conocer el podcasting, cómo utilizar el podcast para empresas, ventajas y inconvenientes. En la unidad 1 hablaremos de la grabación, edición, postproducción y montaje de los podcasts. En la unidad 2 la promoción y el feedback para que tengamos todo sobre el tema de los podcasts. El módulo 8, hablaremos de estudios del mercado con Google Trends, Google Insights y Google Alerts. Estas herramientas son muy potentes para sobre todo saber qué busca la gente, cuáles son las tendencias de búsqueda, las cuales nos van a ayudar a aplicar todo este conocimiento en todo lo que es nuestra página web y nuestra estrategia. Google Insights, Google Alerts sería la unidad 3 y la unidad 4. Y en el módulo 9 hablaremos de aplicaciones online de gestión, hablaremos de aprovechar los beneficios de estas herramientas y cómo podemos utilizar el cloud computing, segurooot guardando la aplicaciones online de gestión, etc. empresa o al final de vuestra microempresa.